Muy buenas tardes amigos WOTVianos, bienvenidos a un programa más de WOTV, como tú lo sientes. Hoy estábamos viernes y estamos de fiesta. Cuéntanos Yanela, ¿por qué estamos de fiesta? Porque es 10 de agosto. En serio, coméntame un poquito más por qué. Hoy, 10 de agosto, podemos dar como un día muy importante, no tan solo para nuestro país, sino para toda Latinoamérica. Hoy se celebra la firma del Acta de Independencia en Quito, que fue el que dio la chispa, que encendió la llama para que todos los países latinoamericanos pudieran copiar este estilo. Te cuento que uno de los países que copió nuestro estilo fue Venezuela, también seguido por Colombia y por supuesto Perú. Hoy tendremos un poquito de esta historia sobre el 10 de agosto y también les contamos que el 2 de agosto de 1810 fue la matanza de los próceres en las cárceles. Algo muy cruel, pero también estaríamos acotando eso más adelante. También tenemos el segmento desde las aulas, ¿no? El segmento más divertido de WOTV, desde las aulas. Estuvimos en el colegio Miguel Ángel Zambrano y la arquitecta Adela Pérez. Todos los chicos estuvieron muy animados, estuvimos interactuando con ellos, preguntas súper que divertidas. Ahora ellos son wotevenianos de sangre también, estuvieron súper que felices. Espero que les haya encantado nuestra visita, chicos. Así que, ¿qué les parece, Yanela y Henry, si comenzamos con el segmento desde el aula? Viendo el primer video que fue el colegio Miguel Ángel Zambrano. Muy buenas tardes, amigos wotevenianos. Estamos aquí en el segmento desde el aula. Aquí tenemos el sexto curso, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, al parecer están muy animados porque les vamos a hacer aquí unas preguntas. Van a seguir en televisión, tienen que ver, son ustedes mismos. A ver, vamos a preguntar algo. Nunca falta el nerd del curso. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¡Lanela! A ver, amigo, ¿por qué te consideran el nerd? Porque traigo deberes, cumplo conexiones, se comente. Bueno, entonces él está aquí como para copiarle, ¿verdad? También nunca falta la sexy, la chica más deseada del curso. ¿Cuál la consideran la sexy? ¡Lanela! Bueno, en ese caso vamos a preguntarle a un varón, porque los varones siempre son los que saben por qué a las chicas le dicen sexy. Cuéntanos, ¿por qué le dicen la sexy? Porque se crea la más cachorra, la que gala todas las pintas, la más linda, el colegio. Bien, entonces todos los varones van a querer con ella, ¿verdad? Así también nos gusta la sexy, está el más divertido. ¿Cuál es el divertido? ¡Cuál es el divertido! Bien, es chico muy famoso aquí en Guoteve. ¿Por qué te consideran el divertido? Porque es alegre, una de las azules del curso, hasta la rectora se ríe conmigo. También está el divertido y el más amargado. Ese nunca falta en el curso. ¿Cuál es el amargado? ¡Pajarito! Yo no veo que se está riendo aquí, le dice un pajarito todavía. A ver, ¿cuál es el más amargado? Aquí me ve en serio. Ah, entonces el muchacho es serio aquí, lo podemos ver. También los profesores, ¡ay! Los profesores. ¿Cuál es el profesor? ¿La teacher o la miss más divertida? ¡La miss más divertida! A ver, cuéntenos a mí, ¿por qué le dicen la que es la más divertida? Pregúntelo a mí, le dijimos a mí. Ah, bueno, vamos a ver por qué le dicen la más divertida. ¿Qué es la miss Juliana, la miss Juliana, la más divertida o la más querida? Carolina, tú respóndete. ¿Qué es la miss Juliana? Porque es la más alegre, es la más alegre. Sé que ella es muy querida, miss, la consideran bastante. Miss, yo quiero hacer una pequeña pregunta. Quiero saber qué consejo les dejan los estudiantes para un futuro. Primeramente, que aprovechen la juventud, porque es ahorita donde ellos van a mostrar lo que van a ser capaces el día de mañana, mostrar su profesionalismo, porque eso es lo que ustedes, para eso es lo que ustedes están aquí en el aula, para aprender, para llenarse de conocimiento, para que el día de mañana seamos unos grandes profesionales, una serán madre, otra serán padre, o muchos serán empresarios, tendrán su propio negocio y de eso se trata. Que ustedes aprovechen lo que ahorita sus padres les pueden brindar. Bueno chicos, aquí en el curso jamás, de los jamás se falta el vago. Quiero saber cuál es el vago del curso. Jaime, Jaime. ¿Pero cuál es el vago él? Jaime, Jaime. Jaime, Jaime. Jaime, Jaime. Venga, venga. Jaime. Jaime, Jaime. ¿Qué? Hácelosé a la novia, está brava. ¿Ah, N Хотя es la novia de él? Sí. Pude ya. ¿Quieres tu novio? A mí, ¿lo querés mucho? ¿No pude mucho, cuando? No le perdás. Es un chavael, un ipache. Tú compartas las actividades, ¿verdad chicos? Sí. Aquí tenemos una compañera de ustedes. ¿Quién me puede decir cómo se llama? Cuéntame ustedes cómo se llama. Bueno, Andrea, tus amigos te quieren bastante, ¿verdad? Cuéntanos un poquito las actividades que van a tener aquí en el plantel. Primeramente, muchas gracias por estar aquí en esta institución. Nosotros tenemos un proyecto que es la pastelería y el dulce de coco. Es finalizado en el mes de septiembre y lo esperamos a todos ustedes aquí en el Colegio Miguel Ángel Zambrano. Espero que no falten y les invitamos a probar nuestras delicias. Bueno, entonces, invitamos a todos nuestros amigos bujutanianos que nos están viendo a venir aquí a probar a los dulces, que van a estar súper quechegares. A todos vamos a venir aquí a probar un poquito más. Bueno, chicos, ¿ustedes están emocionados por el evento que va a haber a finales de septiembre? ¡Sí! Ah, bueno, antes que todo, ustedes han estado súper que animados el día de hoy. Espero que estén así siempre y no dejen los estudios atrás. Dos, uno. Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final de nuestros encuentros favoritos desde el aula. Esto fue Vos TV con Vos TV. ¡Vos TV! La que se vivió en el Colegio Miguel Ángel Zambrano fue súper que bonita. ¿Para qué, verdad, Yanela? Sí, te cuento que un niñito me regaló un chupete llamado Billy. ¡Ay, tan lindo! Sí, todos los niñitos estaban súper que animados. Pero antes de todo, envíale un saludo a la prestigiosa rectora que estuvo ahí. La rectora Angus del Colegio Miguel Ángel Zambrano. Y a todo el cuerpo docente de tan prestigiosa institución que nos atendieron súper que bonito. Cuéntanos, Enrique, ¿qué más tenemos ahora? Ahora tenemos el Colegio Arquitecta de la Pérez, que fue una gran experiencia, ¿no? A Yanela, un niño, vino a pedir un autógrafo, ¿puedes creer? Y todos, fotos, fotos, fotos. Para el Facebook, para el Facebook decían algunos. Pero, amigos, nos dejamos con este video del Colegio Arquitecta de la Pérez. Muy buenas tardes, amigos octavenianos. Hemos llegado a nuestro segmento favorito, desde el aula. Estamos en el Colegio Adela Pérez. En el curso... ¡No, no, no! Los chicos son súper animados. Vamos a hacerle unas pequeñas preguntas. Bueno, chicos, quiero saber cuál es el más relajoso o el más animado del curso. ¡Mina! ¡Mina, mina, mina! A ver, minita, dime por qué te consideran el más relajoso. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo que no vas a ver? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice que eran el más relajoso? Porque a él le gusta la bulla, le gusta estar en el relajo, le gusta reírse. O sea, que es un payasito. Bueno, chicos, voy a conocer a la más guapa, la más sexy, aunque veo que aquí bastante. Bueno, como en todo curso hay una chica más guapa, aunque veo que aquí todas son bien guapas, pero siempre hay una preferida, ¿no? Con la que todos los chicos quieren estar, con la que quieren... Todos los chicos quieren que sean su enamorada. Quiero saber cuál es. ¡Keiko! ¡Keiko! A ver, Keiko, dime por qué te consideran la más guapa. Porque es la más bonita, creo. ¡La más bonita! ¡Keiko! ¡Keiko! ¿Ves? Para que me hagan ustedes, ¿no? Ella es la reinita del curso, por lo que he escuchado. Bueno, chicos, quiero saber cuál es el más amargado, ese que nunca falta. ¡Keiko! 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 ¿Cómo le dicen? ¡Keiko! 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 Bueno, ¿por qué te consideran el más amargado? ¡Keiko! 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 Bueno, chicos, quiero saber cuál es el NERD del curso, o la NERD. ¡Bravo! 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 ¡Tú! 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 ¿Por qué te consideran el más NERD? ¡Tú! 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 ¡Tú!